Queridos amigos, nuevamente queremos saludar a todos los fulneses que nos están viendo a través de la señal internacional de TG Medios Online y de Canal 9 Regional. Saludos a todo el mundo, a todos los fulneses que nos están saludando, que nos están viendo desde distintos puntos del país y del mundo. Un gran aplauso para todos ellos y un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo.